Hola, bienvenides. Hoy vamos a hablar de Sara Gallardo. Lo primero que quiero aclarar es que qué difícil encontrar bibliografías sobre Sara Gallardo. Ahora van a ver por qué, pero costaba tanto encontrar dato biográfico chequeado como, obviamente, análisis de sus textos, exceptuando sus novelas más conocidas. Y, bueno, nada, tomo este podcast como un aporte, realmente, al análisis de Sara Gallardo, porque no hay, chicos, no hay. Así que, bueno. Fuentes nocturnos. Sara Gallardo Drago Mitre nació en Buenos Aires el 23 de diciembre de 1931. Una escritora y periodista muy reconocida que compartió contexto con otros escritores que hoy en día conforman el canon literario argentino. Sin embargo, su obra fue relegada por fuera del canon hasta que la crítica comenzó a retomarla en los años 2000. Pertenecía a una familia de grandes talentos y personalidades. Era hija del historiador Guillermo Gallardo, nieta del científico y ministro argentino Ángel Gallardo, viñeta de Miguel Cané, que es un autor reconocido de la generación del 80 en Argentina y, si no conocen, escribió Juvenilia. Y tataranieta de Bartolomé Dimitre. Ni más ni menos. ¿Alguna relación con el DT de River? Pienso. No sé. Puede ser. Que nos llevó a la gloria. Total. Y ya, millonaria. Este podcast es de River, quiero que sepan. Podcast de River, total. Sí, siempre, siempre. Su familia contaba con una amplia biblioteca que le permitió tener acceso a la lectura y escritura desde una edad muy temprana. Por esa misma razón, sus hermanos siguieron, de alguna manera, un camino muy parecido, como Marta Gallardo, que fue editora, y Jorge Emilio Gallardo, que fue periodista y falleció hace muy poquito, en el año 2012. A lo largo de su vida, y también a raíz de su posición económica, Sara tuvo la oportunidad de viajar por el mundo desde muy pequeña. Esto se continuó en la adultez, en la que combinaba la labor como escritora de ficción y colaboradora de diarios como La Nación o revistas de la época, como Confirmado y Primera Plana, con distintos viajes. En este sentido, se mantuvo siempre como una personalidad en desplazamiento, y eso es algo que algunas veces le echaron en cara, como no estar presente en Argentina para las cosas culturales importantes y políticas que sucedían. ¡Cómo les gusta! ¡Cómo les gusta! ¡Tortazarte! De hecho, hay una edición del Fondo de Cultura Económica, titulada Vivir de viaje, en el que se concentran los textos, en su mayoría crónicas y columnas, en las que Gallardo desarrolla esta cuestión del viaje como forma de vida. Ella era medio una especie de flor de ares, digamos, ¿no? Una trotamundos. Una trotamundos. Las columnas y crónicas de Sara se encuentran recopiladas en los volúmenes póstumos Páginas de Sara Gallardo, de 1987, Macaneos, Las columnas de Confirmado, de 2016, y Los oficios, de 2018. Sitúan una variedad de materiales, desde entrevistas que Sara realizó a celebridades, tanto nacionales como internacionales, Correspondencia, Crónicas de Humor, Crónicas de Moda, Columnas de Opinión, Crónicas Femeninas, y la, digamos, la parte periodística de Sara es una de las partes que sí se estudia mucho comparándola con otras autoras que también escribían columnas como, por ejemplo, Alfonsín Storni, de las que hemos hablado, si se acuerdan, de Taolao. En cuanto a su vida personal, Sara Gallardo se casó dos veces. Su primer matrimonio fue con Luis Pico Estrada y luego con Héctor Morena. Y acá comienza el momento chisme, que a ustedes tanto les gusta. Ya vamos a ver, ¿no?, qué pasa con esta discusión de por qué Sara se encontró relegada a un segundo plano y quedó como por fuera del canon argentino de las letras. Pero algunos críticos consideran que una de las razones de esta falta de atención se encuentra en la pareja que conformó con Héctor Morena, que fue un intelectual muy controvertido de la época porque tenía amistad con muchos escritores que estaban nucleados alrededor de estas revistas, como por ejemplo Sur. De hecho, Pizarnic lo menciona en muchas de sus cartas, como una especie de corresponsal que se encargaba de su obra, estando ella en París, por ejemplo. Pero Morena es como que, a revista que entraba, medio que se peleaba, ¿no? Como que siempre se iba mal o picanteaba, o se peleaba con uno, no lo invitaban y cosas así. Y su mayor conflicto era con el grupo Sur, que de alguna manera era el grupo dominante, ¿no? Si pensamos que atrás estaba Bioy, Borges, Víctor Ocampo, Silvino Ocampo, etc. Entonces, el hueco que le hicieron a Morena un poco terminó absorbiendo a Sara y esa es una de las razones que se argumentan de por qué fue un poquito dejada de lado, ¿no? Cuando Morena falleció en 1975, Sara la pasó mal y se quedó bastante sola, al punto de que Manuel Mujica Lainez la invitó a establecerse en su casa en Cruz Chica de Córdoba para pasar, bueno, una temporada allí como descansando, ¿no? En cuanto a su obra ficcional, comenzó a publicar en 1958, que es el año de publicación de enero, su novela más conocida, que hoy en día es muy analizada por la crítica que busca reivindicar la figura de Sara y el valor de su obra en el contexto de los estudios de género, pero en su momento fue muy disruptiva porque trata temas que son bastante pesados como la violación y el aborto, ¿no? Es una novela bastante heavy. A esta novela le siguieron Pantalones Azules, del 63, Los Galgos, Los Galgos, del 68, que ganó premio municipal y es de temática rural, algunos dicen criollista, Eisenhuaz, de 1971, Historia de los Galgos, de 1975, y La Rosa en el Viento, de 1979. Fue justamente la incorporación de Eisenhuaz a la colección de clásicos de la Biblioteca Argentina, el diario Clarín, en el año 2001, lo que hizo que el interés por la obra de Sara Gallardo se renueve y vuelva a insertarse en los círculos críticos e intelectuales, ¿no? Y obviamente en el mercado editorial. Siempre la Biblioteca Clarín como que hace estas cosas. Sí. Me acuerdo que, no sé si era esta misma colección, pero hay una que el primer tomo que sacan es El Eternauta, que, bueno, es un cómic, ¿no? Claro. Entonces fue como muy extraño porque de repente en una serie de clásicos que uno supone vas a sacar, qué sé yo, novelas o Borges, es como que el primero es El Eternauta y fue, me acuerdo, como bastante controvertido, pero fue, de hecho, algo que posibilitó después la inclusión de El Eternauta en lecturas más académicas, fenóricas. También publicó una serie de cuatro libros infantiles y el volumen de cuentos El País del Humo, del cual vamos a charlar hoy. Falleció de un ataque de asma a los 57 años. Para entonces estaba proyectando una biografía de la intelectual judía Edith Stein que fue víctima del nazismo y que murió en Auschwitz. Y vamos a charlar un poco acerca de esto que les decíamos de cómo cuesta insertar a Sara Gallardo como encontrar bibliografías sobre ella porque quedó un poco fuera del canon y les trajimos una cita del volumen crítico que se llama Escritos en el viento, lectura sobre Sara Gallardo que es un volumen de la Universidad de Buenos Aires que en la introducción dice lo siguiente Movilidad, herrancia, cruces son algunos de los términos que componen la fórmula que mejor describe el trayecto autoral de esta escritora y periodista. El repertorio de sus diferentes apuestas estéticas algunas de las cuales se fundan en una reescritura afiliada y a la vez desviada de ciertos relatos fundacionales de la tradición literaria nacional propende a que su producción literaria no sea fácilmente domesticable por paradigmas críticos o dúctil para encasillar en colocaciones femeninas consolidadas como la constelación como la constelación que forman sus contemporáneas más exitosas las escritoras bestselleristas. Los formatos antojadizos de algunas de sus expresiones periodísticas el tratamiento deliberadamente ligero y divertido de los temas los modos de describir su profesión también hacen de Sara Gallardo una periodista difícilmente adaptable a catálogos predeterminados. Y bueno y acá abrimos un pequeño hilo ¿no? De bueno como qué opinamos de esto de que quedó un poco por fuera porque no entró en lo que la crítica consideraba en ese momento como alta literatura que fue algo que sí le sucedió a otras autoras de la época como Silvino Campo Storni Pizarnik etcétera y tampoco quedó del lado de las que eran bestseller y digamos quizá hoy son recordadas simplemente porque vendían mucho y por ahí no forman parte del canon pero tuvieron como su momento de fama ¿no? Y esto parece que le sucedía tanto en lo que era su parte de escritora de ficción como en lo periodístico. Yo cuando escuché hablar de ella en círculos más literarios hay como una una cosa de ningunearla pero incluso como gente que la lee y que le gusta pero como que te dice como pero Sara Gallardo está como haciendo como una salvedad y me parece que mucho de eso es como vieron que siempre hablamos de Beatriz Sarlo y de como canonizó a Saer y de que para ella por ejemplo otras autoras como Claudia Piñegiro como que no merecerían este mismo estatus porque como siempre les gusta el mismo argumento no trabajan con el lenguaje o estas cosas así ¿qué significa esto? Primero el principal dame un paper donde me demuestres que ¿qué significa que no hay trabajo con el lenguaje? siempre que estás escribiendo hay trabajo con el lenguaje ¿no? claro sí pero sí como esta cosa de que por ahí no hay como que sé yo como en Saer como que vos lo lees y te das cuenta de que hay algo muy extraño en la sintaxis y de que hay algo raro ahí en el uso del lenguaje pero que me parece que no necesariamente para que algo sea alta literatura o para que algo sea bueno siquiera tienen que tener esa misma cualidad o característica que digamos que tiene algún autor en particular dentro del canon de hecho uno de los textos que vamos a leer hoy justo le comentaba que me recuerda muchísimo a Bío y Cazares y Bío y Cazares es tenido como uno de los autores más importantes de la literatura argentina pero sin embargo Sara Gallardo no y de hecho me parece mejor el cuento de Sara Gallardo porque no te explica el fin solo que a Sophie no le gusta claro o bueno el otro que vamos a hablar hoy me pareció espectacular de hecho cuando empecé a leerlo dije este es como el cuento de Hemingway o sea como no por decir es como tal varón no por eso pero digo como que tiene recursos literarios que reconozco de otros autores que ya están canonizados y digo claro porque se la lee como si fuera algo no sé menos que tal vez porque viene de una formación más periodística tal vez por bueno su familia que como vamos a comentar tenía una familia de plata entonces tal vez no sé hay como cierto prejuicio ahí exacto o sea cuál es el problema porque el texto sí me parece que no tiene ningún problema ¿no? exacto sí además eso va muy en línea de que tenía un público lector o sea ella era muy exitosa de hecho bueno como mencionábamos Los Galgos Los Galgos ganó premios fue reeditado o sea tenía un público lector y por su cuenta incluso no formando parte de ningún círculo y con esto me refiero a que por ahí no tenía esa publicidad fácil de otros escritores que promovían su literatura de todas maneras logró tener un público entonces ¿por qué si hay gente que te lee de repente no formás parte del canon porque la crítica piensa que tu literatura no vale la pena de ser analizada ¿no? me parece muy fuerte ¿no? otros de los argumentos ¿no? que sitúan esto de por qué ya no entró en el canon además de la cuestión de Morena o de que un poco se quedó afuera del círculo de escritoras reconocidas que sí formaron parte del canon y de las que vendían digamos bestsellers es esta cuestión de que nunca estaba en Argentina ¿no? entonces como que por ahí eso también dificultaba o un poco se tomaba como como bueno vos no estás estás exiliada es una exiliada ¿me entendés? entonces en esa época y sobre todo para estos autores que atravesaron momentos políticos ¿no? de de tan de tanto fervor ¿no? acá en Argentina como que un poco yo siento que si se lo tenían que echar en cara a alguien se lo echaban en cara a una mujer ¿no? porque además ella estaba de viaje porque podía no como pisar Nick ponele que se ganó una beca y se fue dos años a bueno estudiar como bueno vos estabas haciendo algo para tu carrera no ella viajaba porque tenía plata o sea era una familia de plata y hacía uso de esos privilegios pero viste que a Victoria Ocampo por ejemplo pero no a Silvina también le echaban en cara eso ¿no? como bueno vos viajás y te codeás con gente exitosa y escribís pero tu literatura no se lee porque eso es una privilegiada si justo yo lo mencionaba Cortázar porque fue el tema de mi monografía de egreso de secundario el tema del compromiso político y que también pasaba lo mismo ¿no? como que Cortázar se fue en la época del peronismo y después durante la dictadura militar no estaba acá en Argentina bueno ninguna de las dictaduras posteriores y entonces como que también era como bueno pero vos criticás a la dictadura pero estás en Francia pasando la bomba con tus amigos y es como ¿qué tiene que ver? sí, sí, sí como entiendo el criterio de decir bueno vos no lo estás viviendo tal vez no tenés el mismo compromiso que fulano pero al mismo tiempo digo si uno es su país como también le puede importar lo que sucede por más de que está en otro lado exacto y al mismo tiempo los textos que leíamos de este volumen de cuentos de Sara Gallardo vemos que hay un montón de cuestiones políticas que más allá de si los escribió estando en Argentina o en otro país se ve que ella tenía un interés y un involucramiento con lo que ocurría en el país obvio y también tenía un interés muy fuerte por lo que eran las bases ¿no? de la literatura argentina porque por ejemplo esta novela Los Galgos Los Galgos y en enero también como que se retoma mucho esto del espacio rural como las imágenes que se van repitiendo desde el Martín Fierro digamos y eso también se le echaron en contra ¿me entendés? como ¿cómo te vas a animar a ser una escritora mujer y encima escribir dentro de lo que serían las temáticas criollistas que son típicamente de varones y autores tan consolidados y tampoco escribía sobre temáticas de mujer entonces como que todas estas salvedades de no encajar en ninguna temática hicieron que la crítica diga como bueno no sé cómo abordarte no sé en qué bolsita meterte entonces directamente no te meto en ninguna bolsa eso es algo que iba a comentar como que los textos que leímos para hoy eran como no de varón en el sentido de escritos por un varón pero sí como esto como las temáticas por ahí me sonaban mucho más autores varones que venía comentando que a otras autoras mujeres por ahí no tanto el estilo pero es como cierto que tal vez al ser mujer y escribir estos temas publicando con nombre de mujer como que confundía a la crítica tal vez si los hubiera publicado con otro nombre no hubiera hecho ningún drama de hecho si pensamos por ejemplo el tema de las temáticas criollistas bueno Borges era un cheto pero pero su familia que sabe que sabe el campo Borges era una parte de su familia la que no era inglesa este o bueno el autor de Segundo Sombra no también exacto no sé me parece que no tiene nada que ver con el texto en sí mismo de nuevo y que para leer efectivamente y para saber si vale la pena o no tenemos que analizar el texto que es lo que haremos próximamente que es lo que haremos y que será como una fuente para futuras referencias para sus parciales entonces bueno cuál fue el resultado de esto de todos estos tópicos que fuimos mencionando que a fines de los 80 cuando creció el interés por los estudios de género y la crítica comienza a establecer esta ausencia de mujeres en el canon argentino las que entran digamos como Silvino Ocampo Beatriz Guido Alfonsina Storni Pizarnik Victoria Ocampo Nora Lange y también sus predecesoras del siglo XIX y la literatura de Sara Gallardo no entra y queda fuera por estas cuestiones y a mí me parecía como que por ahí estaba bueno mencionar el caso de Salvador Medina Urrubia que es una autora que a mí me encanta tiene cuentos muy lindos espero que podamos tratarlos algún día acá en el podcast que también quedó muy relegada del canon por su posición política porque ella era militante de izquierda y de hecho militante al punto de que en un momento fue a la cárcel por estar agitando en una manifestación y al momento en el que la encarcelaron cuando ella salió de la cárcel la única que le ofreció ayuda fue Alfonsina Storni y dejó automáticamente de formar parte de los círculos literarios que incluso la nucleaban alrededor de revistas de izquierda como que todos le cerraron la puerta y la verdad es que son pocos los círculos críticos en los que hoy en día se la analiza y la verdad que tiene cuentos y poemas hermosos entonces me parecía como que podíamos contraponerlas desde posiciones totalmente distintas porque Salvador Amedino Rubia como es el caso de Alfonsina Storni es una autora del interior que se mudó a Buenos Aires también fue madre soltera como que arrancó digamos en su carrera con otras dificultades que obviamente Sara Gallardo no pasó pero ambas quedaron como por fuera del canon por su posición política y sus privilegios o no privilegios y de paso voy a comentar que Sara Gallardo era muy hermosa muy hermosa busquen fotos de Sara Gallardo porque tremenda ella es como una una diosa de revistas ella es tapa ella es tapa me recuerdo un poco a Clarice Lispector que también era muy muy linda muy linda vamos a hablar acerca de algunos cuentos de El País del Humo que es un volumen muy curioso porque uno pensaría que como sucede normalmente un volumen de cuentos lleva el nombre de uno de los cuentos que más representan las temáticas que están en juego o a veces es el último cuento o el primer cuento pero en este caso no tenemos en el volumen un cuento que se llame El País del Humo sino que El País del Humo es una especie de concepto que engloba a todos los cuentos de este volumen que según Nora Domínguez que es una profe de la facu queremos mucho no la tuvimos pero yo la quiero la bancamos yo la vi en una charla y bueno la admiro mucho ella llama al volumen de cuentos un improbable conjunto porque tenemos cuentos que son largos otros que son cortos otros que tienen por título un número otros que están en verso algunos que como dice Sophie por ahí juegan con esto de temáticas por ahí como más de varón otros que son bastante líricos o hacen uso de recursos retóricos para presentar historias que quizá tienen alguna especie de metáfora o símbolo como uno que tuvimos que dejar afuera pero donde tenemos los trenes como protagonista de un cuento y Sara en una entrevista a Plinera en 1977 hablando de como bueno que englobaba este concepto del país del humo dice América es el país del humo un país imposible de catequizar una pampa un poco expresionista irreductible desértica salvaje el humo lo abarca todo y crea una especie de fantasmagoría y de gran pereza es un mundo de monstruos y es a la vez fascinante me pareció por un lado que estaba bueno tener como la definición de la propia autora en una entrevista de qué implicaba este concepto del país del humo pero también lo que dice es como bastante complejo como que dice muchas cosas pero no dice nada al mismo tiempo sí igual esta cuestión de que ella se centre por ahí en esto de América y la pampa me recuerda también mucho a Silvia de Paraguirre que tiene una novela que se llama La tierra del fuego que es toda sobre un chico que es hijo de un inglés acá en Argentina que se hace como medio gaucho y después se va a Inglaterra acompañando como una misión que van a llevar nativos de América a Inglaterra como para enseñarlos y justamente también me pasaba lo mismo como decía wow qué temática extraña que una mujer se pueda escribir de esto y encima con personajes todos varones y el libro está buenísimo y Isilvia y Paraguirre es una escritura tremenda pero también como que me parece que siempre queda un poco eclipsada por su marido pero también como que tiene esta cuestión la tierra del fuego de como qué difícil es vivir en la pamba y sobre todo en estas épocas en las que sitúan los textos que es como era nada no había nada es cierto justamente el país del humo porque no hay nada no hay nada exactamente ella usa varios términos interesantes en esta cita que les leímos como a mí me llamó mucho la atención que use el verbo catequizar porque es como que está diciendo que este territorio es un espacio imposible de reducir como a una sola doctrina o imposible de domar en cierto sentido y esto como decía Sophie un poco presenta la idea de como bueno el espacio donde no hay nada o donde uno pensaría más desierto al mismo tiempo puede tener como o alojar su propio caos como representar un espacio donde puede pasar quizá cualquier cosa como no hay nada se puede llenar con lo que uno quiera bueno y luego dice esto de una pampa un poco expresionista que es este movimiento artístico el expresionismo por ejemplo Monet vieron que pinta todo con puntito puntito que en sí es como una distorsión subjetiva de la realidad y suma a esta cuestión del expresionismo en la figura de la pampa que como decía Sophie este espacio donde no hay nada pero también el espacio más representativo de lo que son estas obras fundacionales de nuestra literatura desde el Martín Fierro entonces como que reapropiarse de ese espacio pero sumarle por ahí estas valoraciones de que es expresionista o de que no se puede domar implica quizá jugar un poco con esa tradición y por ahí no discutir pero sí como plantarse bueno voy a crear algo distinto a partir de este concepto que es tan valioso para una literatura después menciona esta cuestión de la fantasmagoría de gran pereza como sumando nuevamente por ahí como veníamos diciendo la pampa como un espacio vacío pero que también se puede llenar de algo caótico de algo que puede representar otra cosa está uniendo como conceptos contrarios como quizá algo fantasmagórico que igual son elementos que van a aparecer en los cuentos no tenemos mucha presencia del fantástico en el volumen pero lo une a algo perezoso como que una especie de emoción intensa o un aura que nosotros relacionaríamos con algo que nos da miedo o algo que nos causa un poco de resquemor o abrumador lo une a algo como vago como la pampa como algo que está vacío y finalmente sí aparece la figura del humo que como decíamos al principio nubla a todo no deja ver y al mismo tiempo es algo detrás del humo no se ve pero al mismo tiempo es algo que no no es sólido o sea debajo del humo puede haber cualquier cosa pero nosotros podemos pasar podemos atravesar ese humo y descubrir que hay debajo y yo creo que lo de fantasmagoría de gran pereza igual tal vez es como en dos segundos sombras como en dos segundos sombras cuando te creas que van a la casa de un chico que está como embrujado y después van y hay un cangrejal y es como que todo tiene siempre esta atmósfera re pesada en la pampa como de que todo es grande entonces todos tenés que recorrer un espacio y te lleva un montón de tiempo y todos los días se hacen larguísimos pero al mismo tiempo como que puede estar sembrado todo eso de como esa atmósfera medio ominosa como que me da esa sensación y está bueno esto del humo porque también me imagino como viste cuando se levanta como este polvo el polvo sí en el desierto claro que también es como terrorífico porque a veces por ejemplo pienso en los malones que muchas veces se representan en la literatura como que detrás de todo ese polvo vienen a secuestrar mujeres y como que hay muchas amenazas constantemente ahí en la pampa y en otros lugares recónditos de Argentina como va a mencionar en el libro y es como no solo elementos de la naturaleza a los que uno puede sucumbir como esto del cangrejal pero bueno otras personas y otras seres que te quieran atacar además está bueno que si bien en esta digamos afirmación sobre todo el volumen está como protagonista la pampa que es cierto que se va a retomar en un montón de cuentos la cita empieza con América como continente y de hecho uno de los cuentos que vamos a analizar que es en la montaña sucede en la cordillera de los Andes que bueno obviamente es un accidente geográfico que atraviesa muchas regiones no solo al territorio pampeano entonces está bueno que todo ese continente tenga la posibilidad de ser unido ese país del humo donde pueden aparecer digamos estas cuestiones fantasmagóricas monstruosas caóticas o veremos el primer cuento que trajimos para analizar se llama Una nueva ciencia donde tenemos a un narrador que repone la historia de una serie de científicos que a lo largo de distintas generaciones están estudiando la forma de las nubes el pionero de este estudio es un tal Piscinelli o Piscinelli que observa que la forma de las nubes durante la revolución de 1890 coinciden con las que se habían visto en los días de la comuna de París de 1871 es decir como dos periodos de agite digamos político por parte de la población esta es la premisa de la teoría que avanza luego con José y Arturo Manteiga Nora y luego llega al narrador y que comprende el registro de datos verificación con distintos meteorólogos croquis anotaciones y demás hasta llegar al momento en el que se inicia el relato que es el año 1942 cuando Arturo Manteiga descubre unas pruebas en un libro de Silvina Ocampo ¿no? y Brenda me dijo vamos a poner este cuento porque nombra Silvina Ocampo porque nombra Silvina Ocampo me pareció como ay tenemos que hablar de este cuento y un breve disclaimer que este es uno de los cuentos que si están bastante analizados y no diría el único del país del humo que está o sea ha sido retomado tampoco tanto pero bueno si fue retomado por ejemplo por Nora Domínguez pero a mí lo que por ahí me pareció que faltaba en todos los papers que había es que se situaban en la manera en la que Gallardo deja entrever sus opiniones políticas porque yo le contaba a Sofi antes de empezar a grabar que venía de una familia tradicionalmente antiperonista entonces el análisis del cuento es como casa tomada ¿no? o sea como lo único que se analiza del cuento es que Sara Gallardo fue dejando como pistas de su ideología antiperonista en el cuento y por ahí no se analizan otras cosas ¿no? otros mensajes que transmite el cuento entonces nosotros vamos a dejar un poco de lado esa perspectiva porque no nos interesa el charlar si Sara Gallardo era peronista antiperonista o no pero bueno un poco también lo que establece la crítica es que retomar la figura de Silvino Campo como otra privilegiada de familia tradicional sería ponerse ponerse en línea con esa ideología ¿no? igual me mata que la incluyó y o sea no están tan alejadas temporalmente ¿no? o sea era como Silvina mi amiga no sé si eran amigas pero bueno pero es como no sé escribir un cuento y pones a Mariana Enrique de personaje claro sí 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 bueno y el cuento maneja mucho suspenso ¿no? a través de toda la trama en primer lugar vemos que hay una narradora narradora de primera persona que parece que nos va a contar algo como muy misterioso no de datos personales más allá de su edad y de que es testigo de esto que llama la nueva ciencia ¿no? con este nombre que comprende los estudios de las nubes y presenta los hechos pero se dice varias veces que no es experto o experta en el tema sino que simplemente está replicando lo que otros le explicaron por ejemplo dice contaré lo que llegas a ver era 1942 el año en que Silvina Ocampo dio a conocer sus epitafios para 12 nubes chinas un hombre alto y melancólico quiso hablar con ella tipógrafo había visto por hacer las pruebas de los poemas sobre una mesa el hombre tosía como tantos tipógrafos desistió del intento fue una fantasía comprensible si se considera la empresa en que había empeñado su vida me da mucha gracia lo que el hombre tosía como tantos tipógrafos yo no sé por qué por qué toserían los tipógrafos sí el tipógrafo si no saben es como un mecanógrafo ¿no? alguien que tipeaba en máquina de escribir si yo no sabía si era eso o vieron que antes se imprimía como haciendo como unas placas con las letras yo dije será porque ponen tipo la tinta y tosía por eso pero no estoy segura yo lo relacioné como una cosa o la otra trabajaba por ahí en un espacio cerrado por un tiempo prolongado y como por ahí fumaba no sé pero sí es gracioso la apreciación pero bueno nada acá tenemos a este narrador que empieza el cuento diciendo como voy a comentar lo que llegué a saber y no dice sobre qué o sea al principio como que no tenemos datos sobre eso y está esta referencia que les mencionábamos a los escritos de Silvina un poco cambiando el título porque en la cita que leímos se mencionan los epitafios para doce nubes chinas que en realidad refiere a un poema de 1942 que se llama dos epitafios de nubes chinas grabados en las piedras de una terraza ese es el título original del poema de Silvina y es un poema en el que aparecen las nubes como principal elemento y se repite una y otra vez acá les trajimos unos versos que lo reflejan dice las nubes del pasado no tuvieron como ella trenzas y uñas dibujadas un laberinto en miniatura cópulas tres mil jardines donde se anunciaron las memorias históricas la noche y después en otro apartado dice las nubes del futuro envidiarán su compleja y veloz metamorfosis entonces tenemos que ver como bueno ¿por qué Sara Gallardo decidió empezar un poema sobre científicos que estudian las nubes con una referencia a un poema de Silvino Campo que menciona las nubes? bueno por un lado podemos pensar que funciona como un anclaje verídico o sea al mencionar un texto real de Silvino Campo lo está construyendo como un verosímil que pertenece a nuestro propio universo yo por eso creo que me recordaba tanto a Bío de Cazares porque hay un cuento en particular que es la trama celeste donde se mencionan unas calles se mencionan unas calles que bueno son calles reales del barrio de Barracas y después en Universo Paralelo donde se mete el narrador esas calles desaparecen pero como al mencionarlas al comienzo uno puede buscarlas y saber que son calles que existen verdaderamente y como que te da esa sensación también de bueno al narrador le pasó esto de verdad porque me está diciendo mira me está diciendo este lugar en el mapa que existe exactamente y acá también como si pensamos en el país del humo si pensamos que el país del humo es una analogía volátil o como hacían al comienzo esto de improbable dispersa el comienzo de este cuento tenemos algo que es dentro de todo más concreto o sea no es el humo sí sobre todo si la temática principal o lo que apunta al cuento es ser un cuento sobre científicos y la ciencia es algo tan real algo una disciplina de hechos tiene sentido que se intente establecer este anclaje o efecto de realidad desde un comienzo también vieron que Pau hacía mucho él le llamaba hoax claro hace como estos cuentos que la gente se los cree porque él cuenta no sé tipo sí porque el hombre llegó a la luna en un globo aerostático y todo el mundo le creía y después claro era todo un cuento pero él como que metía un montón de cosas muy verídicas exacto o cosas científicas incluso para como hacerlo parecer de verdad me lo imagino en segundo lugar el poema funciona de alguna manera como un boceto o un primer atisbo de lo que va a ser la temática de todo el cuento que es la unión entre las nubes y los hechos políticos porque si se fijan en los versitos que leímos está esta cuestión de que las nubes del pasado no tuvieron como ella trenzas y uñas dibujadas un laberinto de miniatura copulas tres mil jardines donde se anunciaron las memorias históricas de la noche y de hecho Silvina ubica una cursiva en este memorias históricas y después habla de las nubes del futuro como si las nubes tuvieran quizá el poder de presenciar y tener como una valoración acerca de las cosas que pasan en el mundo que es un poco lo que va a plantear la teoría de esto científicos bueno y también en tercer lugar generar el misterio como decíamos este es un cuento muy cargado de suspenso y no dice por qué el epitafio le interesa al tipógrafo como que de repente este tipo empieza a demostrar mucho interés por estos cuentos estos poemas de Silvina pero nunca dice por que estoy estudiando poesía o porque me interesan los grabados chinos y de hecho después como que el poema como que no se vuelve a retomar y la figura del tipógrafo tampoco creo que aparece después al final mencionado pero no no tiene mucha injerencia digamos y bueno el género epitafio justamente son las inscripciones en una sepultura del griego sobre el tafos o sea la tumba sin embargo Silvina incluye que son grabados en las piedras de una terraza entonces ahí como bueno que es esta vuelta de tuerca porque podemos pensar que serían como una especie de oráculo o de vaticinio como que justamente lo que va a tratar el cuento si es que las nubes pueden predecir lo que va a ocurrir en cambio de nosotros predecir el clima con las nubes exacto exactamente como que se da vuelta desde lo mismo desde la piedra establecer quizá alguna verdad que pueda hacerse real o las nubes establecer una unión con los hechos que nos permitan predecir ciertas cosas y acá tenemos la temática digamos que ya sí aborda todo el poema que es este estudio de estos científicos acerca de los efectos que tiene la naturaleza sobre la realidad la naturaleza tomando la parte de las nubes en particular y aparece este Giacomo Pizzinelli como el pionero de la investigación que en 1852 escribió este texto llamado La influencia de las nubes en la historia también me parece como que incluir nombres que tranquilamente uno podría decir como bueno los googleo a ver si son reales y títulos como que es muy muy Borges ese recurso de como bueno invento toda una una serie de científicos y les adjudico un montón de datos les doy bibliografía que publicaron y qué sé yo y como bueno le hago creer al lector que todo esto puede ser verdad tranquilamente ¿no? Lo nucber obviamente y bueno el título encima es una nueva ciencia lo cual nos hace pensar que justamente es algo que no está anclado por ahí en lo que sería el canon no de las ciencias sino que es algo todavía a prueba y error ¿no? que se está experimentando y bueno justamente entra acá la idea del cambio de paradigma que si cursaron IPC en el CBC sabrán lo que es y si no les contamos por ejemplo bueno cuando antes se creía que la tierra era plana esto era la creencia más extendida en gran parte de la población de pronto ocurrió la revolución copernicana no de pronto porque tardaron muchos años en probar que estaban en lo correcto y de que la iglesia los dejara decirle a los demás pero bueno una vez que se extendió que la tierra era redonda y encima después que el sol no giraba alrededor de la tierra sino que la tierra giraba alrededor del sol esto claramente le cambió la cabeza a todo el mundo porque bueno de repente pasas de toda una teoría del universo a otra teoría del universo entonces el cambio de paradigma es este momento bisagra en las sociedades y justamente lo que intenta explorar esta nueva ciencia sería un cambio de paradigma total porque nos cambiaría toda nuestra percepción de la historia y de los hechos políticos claro y como todo cambio de paradigma se va a tener que enfrentar con gente que se va a querer quedar en la posición tradicional o la posición establecida hasta el momento por la ciencia entonces hay que ver como bueno cómo se van metiendo estos científicos o qué va logrando cada discípulo de este Pizzinelli para intentar llevar a cabo o sea por un lado terminar la investigación y hacerla lo suficientemente sustancial como para que pueda presentarse pero después como bueno cuál va a ser el destino de ese estudio o sea si se va a lograr publicar o no si van a dejar que esto suceda o si los estatutos digamos de poder van a cortar en mambo hay un ella siempre estaba mencionando documentales de National Geographic pero hay un documental muy bueno de National Geographic la clásica bueno no era de National Geographic acabamos de fact checker es Cosmos la de Neil deGrasse Tyson bien entonces la intención de esta investigación de esta nueva ciencia es descubrir si se puede cambiar el curso de la historia básicamente como dice el cuento Pizzinelli había descubierto ya en 1852 que la historia cambia siempre durante la noche aunque por desdicho o por fortuna los ciudadanos se enteren de tales cambios solo al despertar Arturo aprendió a fotografiar las nubes nocturnas básicamente el cuento establece como les decíamos un montón de datos históricos perídicos con muchas fechas es un cuento con muchas fechas con este narrador testigo que nos va llevando casi cronológicamente por un lado por toda la investigación pero también por distintos sucesos históricos que fueron comparados en la investigación y que realmente sucedieron entonces como que a uno le da muchas ganas de factchequear el cuento y acerca de esto Nora Domínguez en su texto en el que analiza este poema dice que estas fechas retienen el tiempo marcan localizan sitúan irrumpen como puntos negros como las nubes de humo de un sistema narrativo que en general opera de manera inversa es decir nosotros en general tenemos un hecho y luego la fecha en la que sucedió y en este cuento tenemos muchas fechas y la mención de estos hechos políticos pero no su descripción entonces si bien funcionan como anclajes verídicos de cosas que quizás sucedieron no tenemos una descripción o sea no tenemos un desarrollo de por qué en la investigación estos científicos compararon tal hecho y tal hecho simplemente que lo hicieron entonces la fecha funciona pero también deja abierta la posibilidad de que uno piense como bueno no tenemos toda la investigación completa porque el narrador no formaba parte bueno y justamente lo que intenta demostrar esta nueva ciencia es reflejar como a través de una investigación científica se prueba que las nubes presiden momentos políticos ligados a distintos eventos como la tiranía la amenaza el temor y la destrucción es decir que el estado de la nube en tal o cual momento genera un evento social o político determinado parece que estamos hablando de algo súper abstracto re conspiranoica si re re chicos esto es ficción por las dudas claro por las dudas para que no piensen que estamos diciendo que las nubes afectan la historia de verdad y bueno la cita dice en carpetas prolijas hasta lo extraordinario figuraban registradas las nubes que determinaron el golpe de 1943 después se pudo anotar y notar la coincidencia entre las nubes que predijeron los movimientos populares de 1916 y 1945 determinaron dije presidieron dije si son las nubes no los pobres factores que la forman quienes actúan sobre los acontecimientos colectivos de la humanidad los conjugan los deciden los precipitan esto quedó claro establecido yo esta cita la tuve que leer varias veces para entender cuál era el curso el objetivo de la investigación como en general uno dice bueno se nubló va a llover esa es la consecuencia o no sé hay truenos se viene una tormenta eléctrica y en este sentido lo que sitúa la teoría es que las nubes se forman para presidir tal o cual hecho histórico como su forma o la manera en la que se comportan que de todas maneras no está debidamente desarrollada al menos en el cuento pero quizás en esa investigación de la que el narrador menciona que hay tanto croquis y tanta anotación tanto diario mapa y qué sé yo y meteorólogo en juego determinan lo que va a suceder ¿no? Igualmente yo cuando lo leía en el momento y pensaba pero la teoría o sea como que nunca se puede probar de manera deduccionista ¿no? Claro o sea simplemente induccionista claro es decir uno puede como decir bueno en todos estos momentos que pasó este mismo evento que se yo un derrocamiento estaban estas nubes sí o sea científicamente eso no prueba nada ¿no? Como que lo que habría que hacer sería generar voz artificialmente el estado de estas nubes en ese momento para ver si se produce el mismo efecto ¿no? Exactamente y ahí sería una deducción y no una inducción pero entonces como es una teoría falseable es como termina siendo como el horóscopo ¿no? como que uno puede decir bueno si las estrellas determinan la personalidad de una persona al momento de nacer claro y chequeable pero bueno sí 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 exactamente exactamente sí es a posteriori digamos que uno puede decir ok esto que dice mi teoría es así porque no podría generar el experimento como la metodología de investigación para probarlo ¿no? salvo que de repente como humanos podamos controlar el clima entonces justamente por esto que dice Sophie el cuento manifiesta en todo momento que en realidad en el curso de la historia no hay nada seguro ¿no? como que uno no puede digamos percibir algo o sea un hecho político de tensión o de agitación que va a suceder pueden haber ciertas señales como decir como que se yo siempre a lo largo de la historia antes de cada golpe hubo una fuerte devaluación que se yo un hecho económico como por ejemplo una devaluación o una hiperinflación pero no o sea esos hechos no son en sí lo suficientemente válidos para que cada vez que pase algo de eso haya un golpe por ejemplo ¿no? por suerte por suerte si no a la hora entonces por un lado la posición determinista acerca del movimiento de las nubes se encuentra como decíamos presente tanto en el cuento como en el poema de Silvina ¿no? introducir esta idea de que hay un gobierno que se impone y que eso se podría de alguna manera adelantar mirando el movimiento de las nubes pero solo a posterior estos científicos lo pueden ver o sea científicos o no no pueden manipular las leyes naturales ¿no? no pueden hacer un experimento no pueden controlar el clima y tampoco pueden ver hacia el futuro pero bueno por otro lado como decíamos tenemos este narrador que es un narrador testigo entonces justamente no es que el narrador en sí sabe la investigación o estuvo él investigando o ella sino que simplemente está como relatando todo lo que vio y dice debo apelar aquí a mi falta de conocimiento debo apelar aquí a mi falta de conocimientos Claudio Sánchez el último discípulo en el sótano cercano al río me mostró páginas cubiertas de números nada entiendo de números pero sí confío en mi memoria entonces además de que no estaba en el meollo de la cuestión es un narrador poco confiable porque nos está relatando de memoria como que ni siquiera es que tiene el documento ahí como para decir certeramente sino bueno me explicaron esto y más o menos me acuerdo y más o menos me acuerdo de un montón de números que vi y nos termina de convencer con el final que tendríamos como qué pasa con toda esta investigación después de que se presentan todos estos hechos y se genera de alguna manera en el cuento un suspenso acerca de como bueno ok yo sentía como que como lectora uno se queda tipo ok entiendo la investigación pero qué va a pasar con todo esto porque también se desarrolla a lo largo de tantos años que uno dice como bueno en algún momento tiene que aprobarse o descartarse o sea o se da un cambio de paradigma y de repente cambia la perspectiva de toda la humanidad acerca de los hechos políticos que suceden o los hechos de tensión que suceden o se descarta como una teoría falaz y hacia el final tenemos a este último discípulo de este piscineli que había empezado que de repente quiere publicar o que consigue un financiamiento para publicar las teorías en todos los distintos tomos de los cuadernos pero recurre a un franciscano que es un personaje que aparece hacia el final interesado en la teoría y pareciera como si este franciscano terminase de alguna manera traicionando a quienes habían formado parte de la investigación como dice el cuento ese franciscano respondió a Claudio Sánchez con un eco extraordinario un tratado de ciencia celestial sobre la política correspondía a un gobierno de gobernantes comparables con los santos la orden se encargaría de la publicación 10 tomos fotografías en colores biografías de los fundadores de la nueva ciencia y luego la investigación se pierde porque los escritos se queman de manera misteriosa si han leído o han visto la peli del nombre de la rosa están los franciscanos ahí también y justamente es todo el conflicto de acerca de quién puede acceder o no al conocimiento y está este personaje Jorge Burgos que bueno Jorge Borges que justamente es el que tiene el control de la biblioteca entonces es el que puede limitar el acceso al conocimiento y hay ciertas cosas que él no quiere que los otros lean entonces cuando leí esto fue como ¡Ah! Humberto Eco y justo es franciscano encima este pero sí es lo que decíamos al respecto también de Jordano Bruno o sea como que viene la iglesia y te dice no mamita esto no y te quema o quema tus escritos además me llama la atención que la cita dice ese franciscano respondió a Claudio Sánchez con un eco extraordinario lo cual me hace pensar como que un poco había un engatusamiento y como que también me imagino que después ya de tanto discípulo que se va haciendo cargo de la investigación se va desdibujando esta emoción inicial por probar algo entonces Claudio Sánchez como el último discípulo que queda después de toda esta línea de científicos que comenzó con un italiano es como bueno listo yo tengo que hacer algo con toda esta teoría porque tenemos todo este corpus de pruebas y bueno nada ¿quién me ayuda? y aparece este franciscano como un poco entusiasmado de más porque esto se publique y tenga reconocimiento y sea una edición merecedora de todo el trabajo que conllevó y que haya fotos de todos los que formaron parte de la investigación y demás o en Gossip Girl cuando a Jenny le queman lo vestido a Little J entonces más allá como decíamos al principio de la discusión de cuáles son como los dejos de su ideología que deja Gallardo en este cuento el cuento transmite como un mensaje muy actual acerca de que si hay medios científicos o sea si hubiera medios científicos seguros para determinar el curso de la historia y de la política las instancias de poder serían las primeras en intentar que esto no suceda o sea en frenarlo como en última instancia quién tiene el control acerca de lo que pasa en el mundo las personas que nos gobiernan entonces si hay una manera de predecir un hecho político tumultuoso de tensión que va a ocurrir el poder que quiere llevarlo a cabo o las partes del poder que quieren llevarlo a cabo van a querer impedir que eso se sepa de antemano no por llevarlo a una discusión política actual pero pensándolo uno como siempre se ningunean las ciencias sociales hoy día y esto de que cierran el conicet son toda una manga de vagos que no sirve para nada sobre todo si estudias historia si estudias sociología y es como bueno obviamente nadie puede predecir con 100% de certeza che va a pasar esto obviamente gente que estudia porque ha estudiado historia y porque sabe de distintos movimientos sociales como lo que puede llegar a ocurrir y bueno es lo primero que se quiere sacar lo primero que se quiere cerrar así que ojo al piojo yo bueno después de los hechos sucedidos recientemente en nuestro país formé parte de un panel de sociólogos en los que un poco se discutía mucho esta idea de que en los últimos 10 años todos los gobiernos que en Latinoamérica digamos tendían a ser democráticos fueron reemplazados por gobiernos de derecha de extrema derecha entonces no estaban sorprendidos para nada por el resultado de nuestras elecciones y me llamó la atención justamente que lo digan con tanta seguridad como bueno era obvio que esto iba a pasar como de repente hubo una ola de un sistema que se agotó y que fue reemplazado por bronca por otro que obviamente no va a ser bueno pero bueno me hizo acordar cuando leí este cuento a que la ciencia y la política como esferas también de poder no son o sea no son esferas que funcionen bajo la noción de libre albedrío o sea hay gente que está detrás de la ciencia y gente que está detrás de la política entonces me parece que el cuento transmite ese mensaje de como por más de que vos quieras inferir qué es lo que va a suceder no vas a poder porque hay gente ahí que va a estar controlando qué teorías científicas salen a la luz y cuáles no y qué hechos políticos suceden y cuáles no por intereses como en este mundo bueno y después para finalizar está el tema de la mujer en la ciencia porque qué ocurre en esta nueva ciencia mantienen los mismos regímenes que la ciencia tradicional y aparece este personaje de Nora tan enigmático que no tiene apellido no que aparte parece operar como otras bambarinas como que no sabemos muy bien cuál es su rol en todo esto pero dice aquí la nueva ciencia registra la entrada de una mujer Nora la nueva ciencia no consigna el apellido directora de una casa de modas un poco gorda alegre según foto con Artura sacada en el parque les ama durante nueve años Arturo y ella se aman ella se casó después con el dueño de una fábrica de pastas no era traición no era traición a la ciencia de las nubes el hombre de las pastas ignoró toda la vida que parte de sus dividendos servía para sostener las investigaciones de Arturo Arturo contó con el auxilio del automóvil la capacidad de observación de Nora entonces aparece como esta mujer que bueno financia la investigación a raíz de encima de tener que fingir un matrimonio o sea re comprometida con la causa exactamente pero no sabemos por qué o sea simplemente porque creía en eso porque amaba a Arturo o sea cuál es su rol en toda esta nueva ciencia si no pareciera tener ningún tipo de beneficio y de hecho después su hijo hereda la investigación de Arturo entonces también queda un poco la duda de como bueno si el hijo era el hijo del tipo de las pastas y ella o era el hijo de Arturo y ella pero me pareció que iba como muy en línea con esto de que en una como decíamos al principio que Sara Gallardo se ocupaba por ahí de temáticas que tenían que ver con un cuento como de escritor varón digamos en un cuento sobre científicos igual tenemos a una mujer que si bien no se le da mucho protagonismo si aparece como un hecho fundamental porque por todas las cosas que describe la cita que leyó Sophie sin ella un montón de cuestiones logísticas de la investigación no se podrían haber llevado a cabo cuando la investigación estaba en manos de Arturo entonces me pareció como que de alguna manera por fuera de lo que era el canon de esta investigación no era igual a portada y ese narrador testigo de alguna manera la rescata entonces si pensamos que de todas maneras la investigación no logra publicarse porque los escritos se queman el hecho de que este narrador recupere aunque sea de manera un poco enigmática o misteriosa algunos hitos de la investigación y sus principales representantes era una manera como de seguir plantando la idea si pensamos en el anclaje como un poco más de realidad que quiere proponer el cuento como el cuento como único como única prueba que queda de esta investigación el segundo cuento que trajimos es un cuentazo se llama En la montaña si no lo leyeron se van de aquí ahora mismo lo leen y regresan se lee muy rápido además si es verdad se lee muy rápido es muy atrapante y está muy bueno y sobre este cuento nada nada nadie yo dije como puede ser que nadie haya comparado este cuento con la nieve de Kilimanjaro exacto me llamó te juro muchísimo la atención porque me parecía que era un cuento que tenía todo ¿me entiendes? o sea setting descripciones perfectamente personajes monstruos fantásticos o sea es como un cuento completito completito yo no había visto lo que habías puesto en las notas y apenas lo empecé a leer dije la nieve de Kilimanjaro y después veo que me puso en las notas la nieve de Kilimanjaro es que sí obvio decilo bueno ¿de qué se trata? dijimos que odiábamos a Hemingway igual ese me parece el mejor cuento de Hemingway porque es el menos Hemingway de todos los cuentos es un buen cuento me alegro que nos lo haya dado a leer nuestro jefe cátedra de la web bueno ¿de qué se trata este cuento? estamos en medio de la guerra de independencia de los virreinatos el protagonista se encuentra en algún lugar de la cordillera de los Andes cerca de Perú dice él sí y aparece varado porque se cae de una mula que lo estaba llevando y termina como rodando y queda mal herido y en ese medio de la nieve de repente aparece alguien misterioso aparece alguien ¿no? que no cuida no cuida no sabemos bueno algunos datos antes de comenzar con el análisis hay una edición de la editorial clase turista que tiene a este cuento como principal desde el que da el título a la antología y está englobado con otros cuentos que son de temática ciencia ficción o fantástico y obviamente mencionamos como decía Sophie este cuento Las nieves de Kilimanjaro 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 de Kilimanjaro como se pronuncie que es un cuento de Hemingway de 1936 donde tenemos a una pareja que son Harry y Helen que están varados en África no en la nieve como pareciera decir el cuento y bueno Harry está sufriendo también por una herida una secuencia de gangrena entonces están esperando el rescate y bueno mientras se van dando un montón de dinámicas entre la pareja y reflexiones acerca de la vida y estos típicos arrepentimientos que surgen en el momento en el que uno está medio en el umbral entre la vida y la muerte y no sabe qué es lo que va a suceder y o sea lo que a mí me llamó tanto la atención fue que al principio de este cuento de Sargallardo el protagonista dice están los cóndores como que ve unas aves que si él se muere claramente se lo van a venir a comer como aves de rapiña y en las news del Kilimanjaro aparece no eran cóndores era buitres buitres aparecen los buitres y una hiena misteriosa que no se sabe si es real o no pero bueno como que el tipo también está como medio esperando a morirse y ve estos buitres y dice bueno listo ya cuando me muera ya soy guareta y como que la presencia del ave es como indicadora de que está cercana a la muerte en los dos cuentos y el cóndor de hecho como que aparece como después como figura se retoma bastante diciendo como bueno no hay cóndores como se alejó la muerte exacto claro como quizá eso que pensé que iba a llegar me dan un changüí no llega y también me recordó mucho a un cuento de Quiroga se llama el muerto por si se llama que está en ah sí en los cuentos de la selva sí que sobre un tipo que accidentalmente se clava un machete mientras estaba cortando bananas y todo el cuento es él muriendo exacto como el segundo antes de morirse que estaba mirando al cielo y estaba pensando y es y también aparecen las aves en ese cuento también aparecen las aves pero en ese caso no tenemos ningún tipo de salvación o sea no hay ni un rescate a la vista como en el caso de Hemingway ni un salvador digamos que aparece para cambiar los hechos de hecho el muerto digamos este personaje de Quiroga sabe que es totalmente inútil pedir ayuda porque nadie lo va a escuchar pero todavía no está muerto el cuento tremendo ese cuento también léalo porque se lee en dos minutos no puedes parar no puedes parar y bueno nada en tercer lugar como dato a mencionar este cuento si se considera o sea si bien no está analizado es un cuento muy representativo de Sara Gallardo porque ella era muy de declarar esto de que no le gustaba escribir sobre lo que escribían las mujeres como que ella se alejaba de la se alejaba de la coquetería de la escritura femenina entonces como que es un cuento muy de varón de tema de varón porque bueno este personaje que está varado es un soldado después tenemos también otro personaje que pareciera formar parte del bando español y tenemos también como todo un un setting del cuento que da una vibra muy de aventura como de historia de supervivencia que si nos escucharon hablar acerca de esto en el capítulo de los juegos del hambre eran como estas típicas temáticas de la literatura para varones sin embargo la escritura se aleja claramente de hecho el de Hemingway si bien me parece un gran cuento el tipo es insoportable no se calla te estás muriendo claro encima de la red ningunera la mujer si la maltrata de la mujer y está todo el tiempo diciendo ay yo era feliz cuando era pobre y vivía por la revolución que haces en África chabón que haces en África obvio que te ibas a morir blanco obvio yankee gringo entonces bueno en primer lugar como dice Sophie tenemos este contexto de la guerra de independencia y la temática que aparece en un comienzo es esta relación de este narrador con la montaña que es este lugar en el que está la montaña es la cordillera de los Andes ni más ni menos pero pareciera ya desde un comienzo situarnos una distancia acerca de los hechos que está narrando porque dice las cosas han cambiado ahora en esos años la vida no será poca para acabar con los españoles o sea que el punto de la narración es posterior hay una resolución de esto que va a suceder con lo cual si prestamos un poco de atención al comenzar a leer ya podemos inferir que este protagonista no va a morir no va a morir en los términos de su vida pero algo digamos fundamental le va a suceder incluso podemos pensar si este ahora se sitúa después de la guerra y por eso han cambiado las cosas o si han cambiado por todo esto que le pasó que es muy raro muy raro y bueno dice al principio de esta narración he visto un granadero con un pie lleno de gusanos que sacaba con un palito iba diciendo otro más morite de día de noche bien mirados éramos como él de día y de noche la misma obsesión terminar con los españoles en América eran los gusanos que se comían en la libertad y viceversa éramos los gusanos que se comían en el imperio sin cuartel tremendo cara Ramiro Marra este contexto de la guerra de independencia de América sitúa por un lado en el protagonista una especie de obsesión por acabar con los españoles con esta típica actitud revanchista de quien pertenece a un bando porque defiende los derechos de su patria y nuevamente se menciona un recorte de un contexto político que eso me parece como que iba bastante en línea con el cuento anterior que analizamos sin explicar demasiado o sea como bueno da por sentado obviamente que todos conocemos que sucedió en esta guerra de independencia solo para entendidos claro y que también fue un hecho digamos que se extendió por muchísimos años y que ocurrió en distintos frentes entonces no solo tuvo lugar en el territorio argentino de hecho como decía Sofi este narrador queda varado en algún lugar cerca de Perú con lo cual también va a estar dominado este narrador por una gran sensación de desarraigo como bueno esa obsesión o esa emoción por acabar con los españoles persiste incluso en este momento en el que para él la guerra está suspendida porque no puede seguir participando mientras está herido pero también se siente como quizá en falta por no poder seguir formando parte de ese hecho histórico en el que participaba con tanta convicción y me gusta esta cuestión de los gusanos porque se retoma varias veces después el tema de los gusanos del imperio y los gusanos de América pero como la violencia con la que los está matando como esto de morite morite pero en realidad le están comiendo el pie entonces uno dice claro obvio que vas a estar con ese nivel de violencia y en este caso es como bueno los españoles están invadiendo tus tierras obviamente también vas a tener ese nivel de violencia por más de que visto desde afuera uno dice che qué onda exactamente al comienzo del cuento el narrador dice que es de la pampa por eso también este desarraigo le pesa desde el lado de que está en un territorio que desconoce recuerden lo que dijimos al principio la pampa como este espacio totalmente de llano donde no sucede nada de repente él está en el medio de la cordillera con todos picos digamos o sea un espacio de muchísimo accidente geográfico hay nieve no hay como una situación de altura a la que no está acostumbrado entonces le cuesta en un comienzo poder como pensar cómo se va a desarrollar en esa situación con qué herramientas desde lo que conoce va a poder enfrentarse a su situación actual y dice soy de la pampa los peñascos el viento cóndores grandes como yo un cielo de papel tengo terror de la montaña con el regimiento podía soportarla porque obviamente en el medio de toda esta situación desesperada él está herido y solo o sea completamente aislado de ese regimiento que lo acompañaba mientras formaba parte de la guerra aparte esto que dice tengo terror de la montaña ni siquiera es como en la montaña es como de la montaña misma y justamente cuando uno viene de un lugar como la pampa que es todo chato de pronto como tremenda altura tremendo accidente geográfico un clima totalmente distinto al que uno está acostumbrado que en la pampa es como un clima templado y sí o sea terror de la montaña en sí misma como que es la hostilidad ni siquiera son los españoles no es como la propia montaña la que te está atacando en este sentido lo que busca el narrador ante este terror que lo acecha es cierta compañía en la naturaleza y acá aparece la imagen del cóndor que es un elemento que él conoce pero justamente como decía Sophie también conoce qué puede hacer un ave de rapiña y qué implica la cercanía de esa ave en una situación en la que él está herido y no tiene o no cuenta con los elementos para sanarse bueno en este sentido la montaña vemos que es como el testigo de esta historia de supervivencia sin embargo también aloja un misterio porque como decíamos no es el lugar habitual donde este protagonista se mueve no es un milio y puede suceder cualquier cosa como decíamos esto del país del humo o sea qué es lo que hay detrás de este humo qué es lo que hay detrás de la nada de todo este desierto y en este caso de toda esta nieve y de cordilleras y él entonces busca como tratar de aferrarse a algo más tangible más real y que conozca y sin embargo es todo distinto y es todo incierto en esta montaña él dice estaba el sol también a esa altura el sol es otro no imaginable correspondiendo la sombra también es otra buscar reparo es meterse en el hielo buscar abrigo ir a la hoguera así se muere de dos arpasos la indiferencia de la montaña justamente como algo el sol uno piensa bueno es lo mismo en todos lados es otro y su sombra que es como el doble que siempre nos acompaña también se modifica en este contexto entonces ni siquiera puede confiar en su propia sombra como lo más terrible exactamente y no tiene digamos como espacio de refugio que no sea también una posibilidad de amenaza porque el resguardo es quedarse en el hielo y quizá morir de frío por ejemplo entonces como que las alternativas que se sitúan en este comienzo un poco desesperante son las de morir o ser olvidado habla de esta indiferencia de la montaña entonces enfrentarse mentalmente a ese escenario donde no pareciera haber una posibilidad de salvación es una carga mental como y emocional muy fuerte como no saber qué va a suceder y en este sentido a mí me parecía que iba en contra por un camino diferente diferente que el cuento de Hemingway que cuando comienza y el protagonista manifiesta que está herido que está en esta situación ya hay como un avión de rescate como esa posibilidad de esperanza entonces simplemente el cuento es bueno esperar para aguantar lo suficiente hasta que eso llegue pero en el caso del cuento de Sara Gallardo él no sabe lo que va a pasar está en un medio totalmente desconocido piensa que está solo y que nadie lo va a encontrar ahí no tiene nada para curarse entonces no hay esperanza alguna como que también la lectura de ese medio como un medio totalmente hostil e indiferente tiene que ver con que no ve una salvación posible también en las nieves del Kilimanjaro aparece como la imagen de lo blanco y de la nieve al final no quiero spoilear pero bueno está como asociado como a la pureza como a esta especie de salvación y a cambio en cambio me imagino como totalmente desolador estar rodeado de toda esta nieve y no ver nada más o sea vos mirás y ves solo blanco y ves hielo y nieve y es como bueno me voy a morir acá solito sí además con lo traicionera que puede ser la nieve en el sentido de que se va acumulando y puede tapar partes del suelo que están irregulares y que tranquilen en cualquier momento podés quedar sepultado bajo esa nieve y bueno morir de frío o ahogarte directamente entonces bueno como les decimos si bien este narrador pareciera muy irracional al enfrentarse a esta situación y como aceptar su destino tiene como una carga emocional de que es lo que va a suceder y dice ¿por qué estaba solo? una herradura cerca de mi pie un cañón era mi compañía ni un cadáver ni una voz ni un arma y el cóndor esperando pensé estoy muerto el dolor me desmintió o sea encima ante toda esta situación de desesperación tiene que seguir soportando todo lo que su cuerpo aguante o sea quizá no es la herida la que lo mata pero si no encuentra posibilidad de curarse y poder por ejemplo bajar o intentar bajar de la montaña si va a morir de sed y de hambre si no tiene a nadie alrededor que lo alimente y bueno en esta situación de pronto aparece algo mira se asusta ¿qué es lo que aparece? lo primero la descripción así de repente ve como una figura y empieza a decir el personaje envuelto en cueros de pelambre pálida vuelve a clausurar la entrada antes de mirarme se concentra en el rescoldo que le interesa mucho más que yo ¿por qué me cuesta decir el hombre? su emoción ante el fuego su cuidado por mí son bien humanos su calvicie habla de sangre blanca algo me lo vuelve temible ante todo su negativa hablar aparece como una criatura él ve primero como no sabe bien qué es que se empieza a pelear con un cóndor para llevarse la carne de la mula y él se queda tipo qué raro qué carajo estoy viendo sí 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 como quizás estoy alucinando ¿no? y le grita le dice por dios hermano no porque es como no sé como me imagino ver de repente un hombre luchando con un cóndor por una mula muerta debe ser como ¿qué está ocurriendo acá? ¿qué está ocurriendo? y de repente él aparece o sea como que dice que no se acuerda aparece atado en un lugar como una especie de cueva y aparece este hombre con esta descripción que les leíamos que no sabemos muy bien si es un hombre ¿no? porque la descripción como que parece más de criatura que de persona y dice sobre todo lo que lo vuelve temible es su negativa a hablar marcando como un cierto rasgo fundamental ¿no? de la humanidad que no está presente no está presente exacto y empiezan a tener como una especie de convivencia forzada en un principio porque él está inmovilizado ¿no? pero de todas maneras este hombre o criatura lo cuida ¿no? o sea lo alimenta cura sus heridas y empiezan a desarrollar una dinámica marcada por un lado ¿no? desde lo que sería el narrador una dependencia ¿no? porque fue quien lo salvó y quien lo está cuidando porque él está atado y no puede hacer nada por su cuenta y al mismo tiempo cierta desconfianza ¿no? porque como que el narrador se pregunta ¿ok? ¿quién es este hombre? ¿qué quiere de mí? ¿y qué es? ¿no? como la pregunta más fundamental de esa dinámica que se va generando entre ellos dos es que no pueden comunicarse o que no se están comunicando entonces el narrador no tiene manera de saber por qué lo está cuidando ¿no? si tiene alguna especie de intención maligna o si simplemente es un humano que quiere digamos hacer el bien pero no le interesa digamos explicar nada de sí mismo ¿no? y bueno aquí tenemos el tópico de la identificación del otro como lo monstruoso que en este caso aparece desde el comienzo porque justamente no se lo describe como un ser humano que sería como la identificación más básica ¿no? que podría llegar a ser y está el libro de Seven Theses que es una compilación de tesis sobre el monstruo que el número uno o sea el número uno dice el cuerpo del monstruo es cultural y la cita dice el monstruo nace solo en este cruce metafórico como una encarnación de un cierto momento cultural de un tiempo un sentimiento y un lugar el cuerpo del monstruo literalmente incorpora el miedo el deseo la ansiedad y la fantasía dándoles vida y una independencia inquietante el cuerpo monstruoso es pura cultura y este libro me gusta mucho cuando habla del tema de los márgenes porque dice que el monstruo se origina en los márgenes de las hojas es como las figuras que se dibujaban por ejemplo en las escrituras medievales como de monigotes como muñequitos que dibujaban que eran monstruitos y dice por ejemplo las gárgolas en las catedrales son como eso que sobresale y que se asoma y que termina siendo como monstruoso o en los mapas antiguos como si no sabías que había en una zona monstruito y era aquí hay monstruos aquí hay dragones exacto sí y sitúa la cita de como bueno ante la imposibilidad de leer a ese otro como algo conocido o con rasgos conocidos como podrían ser por ejemplo un idioma en particular que uno pueda determinar cuál es o incluso una fisionomía porque lo describe de una manera que pareciera ubicar a este hombre o a esta criatura con rasgos que no parecen del todo humanos no tiene cabello es más grandote de lo normal yo cuando veo un pelado no sos humano no sos humano entonces marca la diferencia y ante esa marcación de la diferencia según la teoría de Cohen surge el miedo y surge la determinación de el otro como un ser monstruoso no puedo leerlo no puedo explicarlo entonces lo marco como un ser diferente a mí de hecho para los griegos vieron que los bárbaros era cualquiera que no hablaba griego exacto porque ellos escuchaban como bar 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 entonces le pusieron bárbaros exacto y de hecho el narrador menciona que algo vuelve temible a este hombre y después dice que es ceñudo gigante que tiene ojos celestes pegados a la nariz de pico rojo y que se agazapa ante el fuego casi como una bestia ¿no? y dice y yo queriendo hacerlo hablar cuento historias canto hasta recito décimas para nada y esto me parece bueno una de las de los primeros como acercamientos ¿no? que tiene el narrador a este intento de intentar a este intento de intentar uno de los primeros intentos del narrador por congeñar ¿no? con este este hombre que es su salvador en un principio porque teniendo la intención que tenga que el narrador no la sabe de todas maneras lo salvo de esa situación límite en la que estaba un comienzo ¿no? de esa desesperación por estar en la montaña y no saber qué va a suceder ¿no? me mata que le cante sí, sí, sí yo cuando me secuestro es un mirror es mirror ball coded cantándole canciones de Taylor sí, sí, sí sin embargo tiene como este gesto civilizatorio ¿no? principalmente el uso del fuego como que eso es lo que marca como la principal distinción entre el hombre y la bestia y además bueno cocina y lo cuida y facilita su recuperación ¿no? dice dos recuerdos más días en que ahumó los pedazos de mula arrancados a los cóndores la papilla con que me alimentó exacto y bueno tenemos como un narrador muy típico de lo que es el género fantástico porque intenta racionalizar todo con explicaciones naturales aunque sin muchos argumentos certeros en ese sentido podemos pensar por ahí como los de la isla del doctor morón o este tipo de narrador que ante algo que parece imposible uno dice me lo debo estar imaginando o el narrador de la caída de la casa ayer de Poe que también estaba re chill él estaba chill y le leía a su amigo que cada vez estaba más loco y como maldito entonces al intentar explicar o leer a este otro monstruoso a esta criatura el narrador decide que este tipo es un vasco sea un monstruo me pareció que era vasco exacto o sea un sujeto del país vasco esta región de España que está delimitada y que de hecho tiene en su propio idioma que es el euskera que nadie sabe de dónde sale y dice español decidí vasco montañés desertor o como yo un desecho que me lo decía lo de vasco su físico lo demás sensaciones llegué a pensar que mi uniforme le impedía hablarme gusano que roía el imperio pero allá arriba que era esto entonces acá la dinámica una vez que él decide dejar de dudar acerca de qué es este hombre empieza a cambiar porque bueno si es un español eso quiere decir que es un enemigo o sea que cada uno de ellos tiene una lectura sobre el otro que marca una diferencia irreconciliable en el contexto en el que están ubicados que es el contexto de la guerra de independencia me mata esto de decir bueno pensé que no me hablaba porque me vio con el uniforme patrio pero es como bueno porque te está rescatando y alimentando pero no te habla o sea te pensás que esa es la diferencia me pareció que estaba como muy buena esta metáfora de meterlos en esta situación de encierro y de incomunicarlos totalmente como lo que ocurre entre dos bandos de una guerra normalmente y pensaba por ejemplo en el juego de Ender ellos todo el libro están intentando destruir una raza alienígena que son como medio hormigas y no saben comunicarse con ellos entonces asumen que son enemigos que los vienen a matar pero no saben claro nunca sabés entonces me pareció que está como esa misma idea del problema del lenguaje o en Arrival por ejemplo también el tema de comunicarse con los alienígenas que bueno en este caso el alienígena sería el otro el extranjero exactamente entonces a partir de este momento de esta noción que acepta el narrador los límites entre ellos dos y sobre todo en lo que es la esfera del narrador empiezan a desdibujarse como que de repente con esta pregunta que marca la cita que leímos pero allá arriba que era esto que era esto de pelear para un bando reconocerse como argentino reconocerse como español en la montaña empieza a ser un poquito más difuso el secreto en la montaña y de repente como se empiezan a desdibujar esas categorías como de nacionalidad o de identidad también se empiezan a dibujar otras como las de sexualidad entonces ¿qué son ellos? ¿son enemigos? ¿qué somos? le dijo ¿qué somos? somos aliados nos tenemos miedo nos estamos cuidando estamos desarrollando un vínculo ¿qué está pasando entre nosotros? la montaña como ese espacio en el que puede suceder cualquier cosa abre en el narrador la posibilidad de estar abierto a cosas que le van a suceder ¿no? whatever happens happens exactamente sí tal cual y en este sentido si pensamos que ellos dos conviven como como una pareja en algún sentido se asignan ciertos roles de género y el narrador queda ubicado en un rol más bien pasivo con lo cual asociado a los roles que normalmente adquiriría una mujer ¿no? en este contexto y dice pasaba horas y horas solo él salía de casa como bueno obviamente como hemos marcado varias veces en el Neolíticos era el hombre en el que salía a cazar y después dice solo sobando cuero sacando tientos cociendo ahumando carnes mi actividad era doméstica no estaba bien visto que saliera pensaba o sea como él confinado a la cocina claro un cuarto propio mujer a laburar a la cocina a la cueva a la cueva y encima en algunos momentos él se refiere al otro como mi hombre o mi vasco sí entonces como que hay una dinámica ahí de poder muy extraña porque obviamente este narrador depende completamente del otro para la supervivencia pero al mismo tiempo no parece tan enojado al respecto exacto está como bastante cómodo en su rol y de hecho cuando el vasco habla en sueños y él descubre algo acerca de quién es es el único momento en el que él siente que tiene un poder sobre el otro pero como que rápidamente se suelta de eso ¿no? como que no sabe por qué pero está todo el tiempo como intentando descubrir cosas sobre el vasco intentando entretenerlo intentando que hable intentando que él se ría ¿no? no sé ya entonces me pareció como que era digamos no piensen que va a suceder digamos algo porno entre ellos pero sí se genera toda esta atmósfera ¿no? como muy seductora al menos por parte del narrador incluso en un momento le dice para sobrevivir debía entregarme tipo ¿entregar qué? claro ¿entregarme a dónde? y bueno para reflejar ¿no? un poco esta dinámica ambigua de la narración ¿no? que recuerden que es en primera persona trajimos esta cita que dice lo estoy viendo esa noche o sea recuerden que él narra desde la distancia ¿no? de estos hechos en la luz rojiza un hueso metido en la boca como una flauta mientras sorbe la médula los chistes no le hacen gracia su respiración se agita lamento la pos no ahora no puedo pará su respiración se agita lamento la posibilidad de haber removido su lujuria callo tristísimo ¡no! tremendo tremendo cine quiero la adaptación quiero una peli de este cuento con Jacob El Gordi iba a decir que todo el cuento a mí me recordó mucho a Albert Sánchez Piñol que es este autor español que hemos mencionado varias veces que escribió La piel fría y abandonar el Congo pero una de sus últimas novelas se llama Fungus y es sobre un tipo que está luchando en la guerra civil española y como que se pierde en la montaña y termina descubriendo que hay unos honguitos y como que tiene un poco de eso y después tiene también lo que pasa en La piel fría que es que son dos hombres que quedan como atrapados en una isla en un faro y tienen que convivir y pasan cosas que no sé cosas raras y también hay como una especie de monstruo o de otro radical que es Aneris y hace poco descubrí que estaba la película en Amazon Prime la adaptaron lo único que me enojó fue que Batiscafó no se llama Batiscafó pero la adaptación está muy bien yo no la vi todavía estaba enterada que había una película pero Sophie Migo estaba en Prime así que pueden verla o leerla pero bueno está como esta dinámica de los dos varones que en una situación de aislamiento total es como que es raro se desdibuja todo se desdibuja todo exactamente porque uno como que vive con ciertas normas culturales heteropatriarcales de esos varones bueno estar con una mujer tenés que acertar o cual cosa y de pronto cuando quedas como totalmente aislado de la cultura queda como los sistemas más primordiales es decir la carne entonces es como todo lo que hacen ellos para sobrevivir pero al mismo tiempo como queda el deseo puro al final exactamente y en esta cita que yo leía todos los términos pueden adquirir un doble sentido tanto desde lo lingüístico como desde lo que implican las acciones está toda esta secuencia de que él lo está mirando bajo una luz rojiza que bueno es un color que está muy relacionado con la pasión con la lujuria toda esta cuestión del hueso que se está metiendo en la boca de manera muy sugestiva como si fuera un elemento fálico está la respiración agitada que aparece y esta última declaración que dice lamento la posibilidad de haber removido su lujuria callo tristísimo y el verbo remover por un lado implica revolver agitar algo moverlo pero también sacar anular o lo leemos como que está despertando la lujuria y la está agitando la está moviendo o la está anulando o sea no logró quizá tener el efecto adecuado a partir de estos chistes o estos incentivos que intenta hacer para que este hombre lo vea le preste atención y por eso calla triste como no logró su objetivo de seducirlo silencio empieza mi porno ellas aparte nunca nadie había criticado hecho una lectura crítica del texto ellas es un texto gay son amantes se aman bueno entonces tenemos esta cuestión de la identidad pero a medida que el protagonista empieza a progresar y a poder salir de la cueva porque recordemos que se empieza a curar su identidad también comienza a modificarse porque en primer lugar tenemos este miedo a lo desconocido él ve como unas huellas de algo que no sabe qué es si es un monstruo y dice bueno será este mismo tipo es el vasco o es alguna otra cosa y dice la luz distinta me hizo espiar al exterior vi la nevada reciente vi las huellas casi redondas un codo de diámetro con un pulgar aparte y el resto indeciso bípedas descalzas a juzgar por el hundimiento de la nieve el peso del dueño iba en proporción imaginé el olfato del monstruo mi debilidad imaginé a mi salvadora afuera a su merced o sea él se imagina que el otro está siendo amenazado por el monstruo no considera que el vasco sea la amenaza exacto y piensa que están digamos los dos juntos ante esa amenaza y que como él está reducido a esta posición de sujeto débil que depende del vasco entonces teme por la seguridad de su salvador porque sin él que lo está cuidando y con quien ha desarrollado una relación de dependencia va a estar en la misma situación que al principio en la montaña desesperado y encima consciente de que existe una amenaza sobrenatural en principio porque la manera en la que describe las huellas no hablan de una criatura humana entonces ¿cómo va a resolver esa situación? y en segundo lugar tenemos estos cortes en el cuento donde de pronto hay como un enter un salto de párrafo que hace como que vayamos saltando un poco en el tiempo y de hecho me gustó mucho en un momento dice como vamos a la nieve como diciendo lo llevo ahora a este momento del cuento que me pareció espectacular exactamente me pareció que por un lado iba muy en línea con esto de que forma parte de un recuerdo que está reponiendo luego de una distancia temporal con los hechos pero que también esos cortes hacían que uno lea con muchísimo suspenso acerca de qué va a pasar y como cada porción revelando algo nuevo acerca de esta nueva amenaza que apareció de este nuevo misterio que aparece en el cuento que es ya no el monstruo leído como ese otro que era el vasco sino una criatura ya sí que no forma parte de nuestra realidad ¿no? Creadora y se da la situación de encierro ya si no como algo como una situación digamos por la montaña sino porque literalmente ellos dos quedan o sea el vasco y él quedan sepultados por la nieve y surge un poco esta pregunta ¿no? o vuelve a aparecer el tópico de discusión acerca de quién es el monstruo ¿no? o sea si el monstruo es esa amenaza sobrenatural que apareció recientemente o si sigue siendo el enemigo o sea el español ¿no? como que se retoma quizá esa lectura del otro radical del principio y el narrador dice gusano del imperio gusano de la libertad retorciéndonos todavía un momento ¿por cuánto? ¿para qué? y sin hablar él mandaba era dueño de casa nada que objetar qué se come qué se bebe qué se fabrica cuándo se hace ejercicio todo todo mudo o sea sepultados o no la dinámica sigue manteniéndose como la misma pero el narrador vuelve a recordar que ahí hay una diferencia de origen que es insalvable y que parece para el narrador aquello que evita que puedan reconciliarse ¿no? y que puedan comunicarse sobre todo porque hasta este momento siguen sin hablar sí, tal cual y encima bueno en este momento en el que quedan como sepultados parece que el vasco está lo más pancho y tranquilo y el otro está como che, qué andá ¿qué vamos a hacer? vamos a salir o nos vamos a comer entre nosotros porque como que medio que siempre está esa amenaza de que bueno el tipo primero ahumó la mula y es como bueno si llega a pasar algo me va a ahumar a mí ¿no? es como lo que está pensando todo el tiempo y se da como una situación extraña donde el narrador se da cuenta de que lo están drogando le dan como una bebida a partir de una raíz amarga y dice que todo el tiempo le da sueño exacto entonces dice dormido estaría la noche que el monstruo entró a la cueva dormido las horas que tardó en cavar la nieve exterior los días que le llevó llegar a la entrada dormido cuando se abrió paso removiendo las rocas el viento no apagó el fuego no nos mató de frío porque una mano estaba lista para rodear el rescoldo con piedras para cerrar la abertura desde dentro para dejar salir y cerrar otra vez la mano de un cómplice del monstruo y aquí uno dice what is going on porque o sea es muy chiquiante como se describe toda la situación porque justamente él no la ve él está totalmente dormido y encima a raíz de esta droga con lo cual me imagino que estará como en un sopor completo y este monstruo que ingresa a la cueva uno primero se ve como ¿para qué pasó? ¿cómo llegó? y da como la sensación de que el monstruo es una especie de gusano ¿no? porque si bien tiene pies es como que esto de que se tiene que arrastrar la nieve y como meterse parece no tener manos porque el que termina abriendo y cerrando la cueva es alguien que está adentro despierto entonces si no es él es el vasco ¿no? exactamente entonces surge esta idea ¿no? de que el vasco es una especie de cómplice del monstruo que de alguna manera estaba esperando su llegada y que también de alguna manera el monstruo sabía dónde estaban ellos y cómo ingresar y quién le iba a permitir la entrada ¿no? entonces si antes o en un principio el narrador había pensado que el vasco era su monstruo de repente ahora se suma este monstruo y alguien que sirve al monstruo ¿no? o sea sirve en el sentido de que es su cómplice o lo ayuda a quizá aprovecharse o no sabemos qué va a pasar con este narrador ¿no? y luego tenemos una segunda visita del monstruo quizá tan enigmática como la primera ¿no? donde se dice ahora llega la noche en que entró el monstruo en que la ráfaga de frío me despertó en que vi su silueta peluda encaminarse al rincón del vasco me incorporé el grito de alarma sofocado por el sonido de una voz la de mi compañero en una orden breve después que Dios me perdone aquellos gruñidos ¿qué puedo decir de ellos? ¿qué puedo decir de la luna cuando iluminó el gigantesco ser en retirada? las mamas colgando sobre el vientre sí preñado era una hembra tremendo chica ¿cómo? ¿qué pasó? o sea la escena anterior ¿no? en la que el vasco le había dado entrada y había abierto y había cerrado esta sepultura de la cueva en la que estaban es como una especie de antecedente de esta escena que ya sí se consolida de la unión entre el vasco y el monstruo ¿no? que no es un monstruo de rasgos masculinos sino un monstruo femenino siempre típico y preñado o sea cargando el fruto de esa unión entre humano y monstruo en su vientre ¿no? por si no saben la mayoría de los monstruos son mujeres o están codificados como mujeres es verdad desde la odisea ¿no? incluso los más random que uno dice nada esto no es una mujer es una mujer como caribdis caribdis que es un vórtice polifemo aparentemente es mujer las sirenas las sirenas y bueno justamente los que les mencionaba en los textos de Albert Sánchez Piñol aparece esta cuestión del monstruo femenino ¿no? con Aneris en la piel fría y con Agmam en Pandora en el Congo que siempre vienen como un poco a representar la cuestión de la conquista ¿no? y como los conquistadores siempre tienen como esta aversión o asco frente al conquistado sobre todo a la mujer del conquistado como pueden ser los españoles con las mujeres nativas americanas pero que después siempre las terminaban o violando o consolidando una pareja ¿no? ¿cómo se dice? consensuada ¿no? exacto y en este caso también de repente es como uno está como uy que miedo viene el monstruo nos va a comer ay no se lo va a comer al vasco ah no era el amante claro no era su cómplice o sea lo que el narrador pensaba ¿no? como conspiranoicamente era que el vasco y el monstruo estaban aliados para alimentarse de él ¿no? o sea usarlo como carne ante la adversidad de la montaña y la dificultad de conseguir alimento pero después se da cuenta que el vasco y el monstruo no eran cómplices en contra de él sino que eran amantes ¿no? y que en realidad el vasco no lo necesitaba él para alimentarse sino para usarlo como medio para poder desligarse de su identidad vasca justamente y quedarse con el monstruo en este surgimiento de una especie de nueva raza y encima de este es el primer momento en que le habla al narrador porque lo primero que le dice es una orden para que no venga como a ayudarlo o él cree que lo va a ayudar y me parece como muy significativo que justamente el momento donde uno pensaría como se difumina aún más la identidad humana de este hombre porque se está por unir con un monstruo es cuando finalmente surge el lenguaje que es lo que el otro identificaba como lo humano y lo que estuvo intentando todo el cuento que le dijera la palabra la metamorfosis que también es como recurso del fantástico se da en este cuento le sucede tanto al vasco en el sentido de que se despoja quizá de su humanidad para realizar la unión con este monstruo como al narrador quien termina invirtiendo su identidad y convirtiéndose en aquello que en un comienzo había planteado como lo más odiado porque él termina bajando de la montaña y admitiendo la identidad del vasco como para unirse al ejército español que es el que lo encuentra entonces encima se queda mudo porque dice si hablo se van a dar cuenta de que no soy español entonces como que termina subsumiéndose totalmente al que era el otro exacto y el otro termina viviendo como por siempre en la montaña y como manifestando esta este vínculo con el monstruo como una posibilidad también de transmitir el mensaje que entre dos posturas totalmente contrarias puede surgir una tercera posición con la que no sabemos qué va a suceder ¿no? Antítesis tesis y hipótesis exacto sí y al final termina con este grito con este grito que es el irrinzi lo llaman que es como un grito vasco según ellos según lo que dicen en el cuento que puede ser tanto como de terror como de festejo aparentemente entonces es como que se escucha esto y todos los españoles se dan vuelta como con un poco de miedo como diciendo pero uno pregunta ¿qué se celebra? ¿no? como algo alegre parecería ser entonces el otro le dice el comienzo de una nueva raza que justamente es como bueno es algo para celebrar o es algo totalmente terrorífico y el único que sabe lo que está ocurriendo es este narrador que no puede decirlo no puede decirlo exacto entonces termina de alguna manera el cuento en esta como lectura ambigua ¿no? de qué implica el surgimiento de esa nueva raza porque si bien simbólicamente da un mensaje bastante esperanzador sabemos que la guerra de independencia justamente no fue un conflicto de conciliación ¿no? o sea por más conciliación que haya entre dos especies distintas arriba en la montaña una vez que el narrador baja de la montaña vuelve a adquirir todas o sea vuelve a enfrentarse a la misma dinámica a la que se había enfrentado a un comienzo pero desde el bando contrario ¿no? o sea teniendo que soportar convertirse en en un gusano del imperio ¿no? pero el conflicto sigue o sea no es que hay o sea que una cosa se sitúa en correspondencia con la otra ¿no? incluso me recordó a lo que ocurría en la guerra civil española que vieron que la guerra civil ahí fue como muy repentina y a la gente la agarró donde estaba entonces por ahí te terminaban poniendo en un bando que no era el que vos te identificabas y como que por ahí tenías que empezar a pelear en ese lugar hasta que te pudieras escapar a tu región de origen o al bando con el que realmente querías pelear esto se representa por ejemplo en los surcos del azar de Paco Roca donde son varios chicos que quedan como en el bando falangista y ellos son republicanos y se quieren volver para su lado pero es como bueno si más estoy con el uniforme del otro bando si más cerco me van a tirotear al token entonces sería como toda la cosa de intentar pasarse hacia la otra región sin que los vieran o sin que los descubrieran exactamente así que bueno hasta aquí el cuento que es muy muy bueno así que si tienen oportunidad de leerlo leanlo porque obviamente acá presentamos algunas líneas de análisis posibles pero como que siento que este cuento es mucho para explotar ¿no? para abrir y luego podemos plantear esta cuestión sobre el tema de los temas masculinos y la escritura femenina porque este cuento para mí es como como que está muy atravesado por una visión de mujer ¿no? sí esta cuestión de por ejemplo de que se sienta atrapado en esta dinámica donde él es como el rol pasivo o el tema bueno de la relación con la monstrua la monstrua y la cuestión también de cómo está narrado porque el relato es muy extraño o sea la sintaxis es rara o como hace cosas medio inesperadas como de estoy variando los tiempos verbales porque está contando desde un presente pero está contando lo que ya pasó y por ejemplo te dice esto como ahora estoy en la cueva o esto de transportarte por distintos momentos temporales que me parece que es como o sea en Hemingway nunca en Hemingway en total sí además de que deja vacante ¿no? como esta esta potencialidad de la nueva raza y nosotros pensamos bueno quizá si tenemos una narración a distancia ¿no? o sea que el narrador ya pasó por todos estos hechos y solo los está reponiendo uno esperaría la reflexión ¿no? o el la conclusión de como bueno ¿qué pasó con esa monstrua y el vasco? o sea ¿hubo una consecuencia de ese vínculo? jamás fueron descubiertos o sea todo eso no lo sabemos y a mí me parece como decíamos al principio que está bueno que no lo explique porque queda también abierta la posibilidad de que todo eso que ocurrió en la montaña en realidad no haya ocurrido ¿no? como sucede en todo cuento fantástico siempre tenemos las dos lecturas posibles o sea quizá bajo los efectos de esta supervivencia dificultosa estos narcóticos la falta de comida sueño y qué sé yo fueron cosas que imaginó el narrador pero por ahí no entonces eso es o sea se juega mucho con eso en el cuento con un montón de recursos súper elaborados y bien dispuestos en la narración que hace que uno tenga ese suspenso pero también disfrute mucho de lo que le va pasando al narrador ¿no? me parece que el tópico de la persona que se enamora de un monstruo es como algo que se vincula mucho con la mujer como que siento que siempre se terminan identificando a ellas más que los varones por más de que el autor sea un varón por ejemplo The Shape of Water la película está de Guillermo del Toro donde es una mujer que se enamora de un señor acuático no sé qué era pero también como está la novia del monstruo del lago Ness me enamoré del Yeti como que siempre termina siendo como la mujer la que se enamora del monstruo o incluso como esto que decía de Sánchez Piñol como que me parece que es un tópico muy femenino por alguna razón no sé si hay algo ahí de como de salirse del canon heteropatriarcal que habilita el monstruo o qué pero me parece como que también aparece muy vinculado a las mujeres también Frankenstein por ejemplo es como she's a girl exactamente curioso a tener en cuenta paper 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 así que bueno hasta aquí con Sara Gallardo si la leyeron también siempre déjenos en comentarios estoy seguro que algunos quizá leyeron enero porque es una novela que en los últimos años se estuvo leyendo y trabajando mucho no sé si yo diría que la recomiendo porque es bastante pesada en cuanto a los temas que trata pero para trabajarla y analizarla está muy buena solo que nos pareció que por ahí era más entretenido a los objetivos del podcast hablar de los cuentos que nos permitían mencionar otras técnicas de Sara Gallardo me intriga mucho lo de los galgos porque hay dos libros con galgos y justo veníamos de ver unos tiktoks de una perrita muy simpática que dice ahí está mi amiga la galga sí de verdad de verdad no leí los galgos los galgos pero bueno una novela premiada así que debe estar muy buena así que bueno nos vemos la próxima adiós vamos a ver